Polmena, abrir la puerta a ese maravilloso mundo que es la apiterapia, que es curarse, prevenirse y curar muchas dolencias comunes, muchas enfermedades, precisamente con los productos de las abejas. Mi esposo Juan compartió conmigo la afición por la apicultura, el amor a las abejas y juntos de la mano comenzamos ahora sí que una empresa familiar muy bonita que se llama la Teatrini y que el objetivo de este programa precisamente es compartir con ustedes todas esas experiencias, todos esos consejitos, todas esas recetas tan fáciles de hacer, precisamente que a mí me dieron muy buen resultado y a toda mi familia y el objetivo es compartirlos con ustedes. El exhorto principal de estos programas va a ser que de la mano con la naturaleza, con los productos que la naturaleza nos da verdaderamente, una actitud positiva, vivir en armonía con todos esos productos que ahí están en nuestro país tan hermoso que tenemos, que todo el año tenemos frutas, tenemos flores, tenemos un clima muy benévolo, tenemos productos tan naturales para estimularnos el sistema inmunológico principalmente, sobre todo eso que ahorita está tan deprimido el sistema inmunológico y estos consejos yo sé que van a entrar en sus hogares de la manera más sutil, pero sé que les van a dar resultado. El consejo de hoy precisamente es consumir la miel de abeja, la miel de abeja es un carbohidrato lleno de calorías pero lleno de vitaminas que mucha gente ha satanizado a la miel porque creen que la miel engorda, la miel lo engorda por una sencilla razón, está predigerida por las abejas, la miel de abeja es un alimento excelente que debe de ser el invitado principal en cualquier mesa de sus hogares, de verdad yo los exhorto a que consuma la miel de abeja, que se lo den a los niños, a los adultos, a los ancianos. ¿Por qué la miel es adecuada para nuestra salud? En primer lugar cuando ustedes toman una cucharada de miel de abeja al ingerirla en 15 minutos se encuentra en nuestro torrente sanguíneo dándonos energía, dándonos salud, se irradia, cuando uno consume miel se irradia, se le ve los ojos brillantes, da mucha energía, tiene elementos energetizantes, tiene una serie de propiedades terapéuticas que a lo largo de estos programas se los voy a ir enumerando, es muy interesante todos los principios activos que tiene la miel de abeja, empezando porque la miel de abeja es un germicida, un bactericida natural, ustedes al tomarla están evitando que los gérmenes se aniden en su organismo y vayan a causarles enfermedades. Por eso es que es tan recomendable, por eso es un alimento tan digerible para el ser humano porque ya las abejas hicieron ese trabajo por nosotros, está predigerido, por eso les cae también a los niños, a los ancianos, a los adultos, debemos de consumir realmente la miel de abeja todos los días, todos los días consumirla, por ejemplo una cucharada de miel al día cuando no estamos enfermos, eso nos va a levantar el sistema inmunológico, tiene elementos antidepresivos, nos da energía, nos da euforia, es un euforizante la miel de abeja y ustedes por ejemplo esas mamás que me están escuchando, denle a los niños, supriman el azúcar porque el azúcar tiene muchas contraindicaciones, en primer lugar digestivas, para que el cuerpo humano pueda digerir el azúcar se necesitan de 2 a 4 horas para que se metabolice nuestro organismo, imagínense todo el esfuerzo que nuestro cuerpo tiene que hacer para digerir el azúcar, en comparación con la miel que en 15 minutos está en nuestro torrente sanguíneo, entonces yo creo que eso es una buena, una buena, un buen convencimiento para ustedes para que en lugar de esas azúcares tan dañinas que luego más adelante hablaremos de esos azúcares sintéticos que dicen que adelgazan a las señoras y lo único que hacen es enfermarnos, van a ver qué interesante van a estar estos programas, vamos a tener también gente muy inteligente y muy preparada que nos van a venir a hablar de todas esas cosas que yo quiero que ustedes sepan, que yo me enteré hace 28 años cuando entré a este mundo maravilloso, cuando abrí esta puerta a este universo de las abejas y me di cuenta que la salud y el bienestar está precisamente en la naturaleza, entonces yo no me quiero quedar con esa responsabilidad y con esa obligación de compartir con todos y cada uno de ustedes que me van a estar viendo cada semana en el programa de Cessy Neri, que vamos a estar nosotros participando con ustedes con mucho cariño, de verdad, este esfuerzo va a ser compartido, de verdad, toda nuestra empresa, que es una empresa familiar, estamos muy contentos con esta primicia y que yo les aseguro que no se van a arrepentir de estar poniendo los consejos de la teatrina. En primer lugar, acuérdense del consejo de hoy, que es estar consumiendo, miren nada más qué ricura de miel, les voy a enseñar, esta miel es de la zona de Ciudad Guzmán, de unos apiarios que acabamos de tener ahí, de comprar, vean nada más, para que ustedes aprendan a consumir la miel cremosa, no la calienten señores, por favor, la miel subiendo de 60 grados centígrados, se adultera, se contamina, no sirve para nada, entonces yo les exhorto de verdad, los quiero convencer a que la acostumbren así cristalizada, mira qué rica, entonces yo les exhorto de verdad, miren nada más qué deliciosa miel, la miel pura de la tía Trini, consúmanla por favor, para que tengan una vida muy saludable, productiva, sus niños no se enfermarán tanto cuando consumen miel de abeja, no se arrepentirán, es una sabia decisión, decidirse consumir la miel de abeja en lugar del azúcar, es una sabia decisión. ¿Cómo te va? Bienvenidos al canal de Mundo Apícola TV, mi nombre es Rodrigo González, director de Apicultura Sin Fronteras, esperamos que recorras todos los vídeos que tenemos en este canal, las listas de reproducciones y recomendarte que los lunes y jueves subimos vídeos nuevos de apicultura de todo el mundo, gracias y esperemos que te guste este canal. Déjenme seguirles contando que cuando yo ingresé a este maravilloso mundo de las abejas, el primer producto que hice fue precisamente este jarabe, es un jarabe para la tos. Yo empezaba a preparar el propóleo porque movida por la curiosidad de qué era realmente esa colmena que Juan me había traído en el jardín, qué más había detrás de la miel, detrás de los productos apícolas, me apasioné por la apiterapia, de verdad me apasioné, fue una cosa muy bonita que yo empecé a descubrir, empecé a comprar libros rusos, rumanos, cubanos, que hablaban de las propiedades de la miel y ese buen día, esa buena noche que no me dejaban dormir mis hijas de una tos constante, seca, crónica, tenían ya como 15 días con tos. Me levanté y empecé a hurgar en mi botiquín, saqué la miel de abeja, aquel extracto que yo había hecho, unas tinturas que estaba yo haciendo también de eucalipto, de gordolobo, sauco, mirra y empecé a hacer ahí mi menjurjito, mi jarabito, lo tomé, lo batí, lo dejé reposar un ratito y me lo llevé en un cuenquito de vidrio a la recámara de una de mis hijas, Vanessa, que era la más delicadita, que desde chiquita se le oía siempre un ruidito aquí constante, como si trajera un gatito. Las que tengan hijitos así que han tenido problemas respiratorios me van a entender muy bien. Llegué con mi jarabito, de veras, en la noche trastabillando, toda adormilada y se lo empecé a dar a una de mis hijas. Fue una cosa maravillosa. Y empecé a descubrir las propiedades del propóleo, empecé a descubrir los secretos milenarios de la colmena, que es el propóleo. El propóleo para mí fue una bendición de verdad en toda mi familia. El jarabe se empezó a dar a conocer precisamente en las sobrinas, hijas de mis hijas, de mis cuñadas. Y empezó a hacerse famoso realmente el jarabe de la tía Trini y préstame y te encargo el jarabe de la tía Trini para la tos de fulano y su tal. Y aquí está todavía, después de 28 años, que yo se los participo. De verdad, los invito a que se lo den a sus niños de cualquier edad. A partir de los seis meses en adelante puede consumir este jarabe de propóleo con extractos de hierbas espectorantes porque funciona. Funciona porque también tiene miel de abeja natural, no tiene ningún tipo de producto sintético que vaya a agredir el sistema digestivo de los bebés, de los niños, nada. Es miel por ciento virgen sacada de nuestros apiarios. Los extractos que contiene también son naturales, incluso les estimula el apetito. Puede servir en caso de algún niño que esté tomando un tratamiento sintético de alopatía. Le sirve también para que no se debilite su sistema inmunológico. Entonces, de cualquier manera le sirve, les estimula el apetito. A mí me convenció realmente porque vi que mis hijas crecieron muy saludables, no hubo necesidad de estar constantemente recurriendo a los doctores. Tuvieron una infancia muy tranquila. Las toses no fueron sus compañeros de infancia porque hay niños que sus compañeros de infancia son las toses, las gripes, las bronquitis. Entonces, ahorita realmente estamos padeciendo de muchas agresiones del medio ambiente. Todo eso vamos a hablar en estos programas que yo quiero compartirlo. Quiero dar esos consejitos a todas esas señoras que están comenzando con sus hijos a criarlos. Que recurran a la medicina natural, que no se desesperen. El sistema inmunológico, el cuerpo está preparado para ayudarnos a curarnos por nosotros mismos, pero tenemos que acercarle al cuerpo este tipo de productos que estimulan el sistema inmunológico, que no dejan que se deprime, que no dejan que esté pobre el sistema inmunológico de las criaturas, de los niños, que es lo que está sucediendo ahora. Un niño que no tiene una buena nutrición, un niño que constantemente le están ahora sí que ametrallando con puros medicamentos alópatas, pues es claro que se va a estar enfermando constantemente. En ese momento me di cuenta que pues yo tenía de veras la misión de estar aquí en este momento con ustedes compartiendo todos estos secretos milenarios de la colmena. Las abejas nos dan tantas cosas de verdad. Ustedes verán que vamos a estar tratando temas del propóleo, de la miel, de la jalea real, aún del veneno de abeja. Verán que aún el veneno de abeja, que a veces es tan dañino para algunas personas, puede ser tan benigno para otras personas. El propóleo de las abejas es una maravilla, de verdad, es el producto que más impacta de la colmena. Usted nos ayuda a que estemos saludables, nos sintamos fuertes, no estemos con problemas de debilidad sobre todo, porque cuando una persona tiene el sistema inmunológico muy, muy deprimido, cualquier virus es como si fuera un caldo de cultivo para cualquier bacteria que anda en el medio ambiente, cualquier gente que estornuda ya te va a contagiar. Entonces, en primer lugar, el propóleo, yo les recomiendo a los niños cuando van a la escuela, porque cuando entran al kinder o entran por primera vez a la escuela, se empiezan a contagiar de todos esos virus que traen todos los niños y van y se conglomeran precisamente en la escuela. Una cucharada de propóleo o de jarabe para la tos al día les va a ayudar a sus hijos a combatir, haga de cuenta que va a tener aquí un agente aduanal que no les va a dejar entrar todos esos virus. Ustedes lo van a notar. ¿Cómo lo van a notar? Van a empezar a ver que el niño no se enferma tan seguido de gripe, no se enferma tan seguido de tos. El niño va a estar más fuerte, va a poder descalzarse, va a poder tomar helado. ¿Por qué hay niños que de plano está vetado el helado o la nieve para ellos toda su infancia? No permitamos que nuestros niños crezcan enfermizos, débiles. Démosles una adecuada nutrición, sobre todo con productos apícolas. Acuérdense que los productos apícolas, todos nuestros productos apícolas son antioxidantes y son elementos necesarios para una buena nutrición. El propóleo, el jarabe con propóleo de la tía Trini sí funciona. Es un consejo de hoy. ¿Cómo te va? Bienvenidos al canal de Mundo Apícola TV. Mi nombre es Rodrigo González, director de Apicultura Sin Fronteras. Esperamos que recorras todos los videos que tenemos en este canal, las listas de reproducciones y recomendarte que los lunes y jueves subimos videos nuevos de apicultura de todo el mundo. Gracias y esperemos que te guste este canal. Recuerden que consumir los productos de las abejas, vivir en armonía con toda la naturaleza, pensar positivamente, nos da una vida saludable y productiva. Y lo podemos externar junto con nuestros seres queridos. De veras que ahora sí que los exhorto a que como las abejitas, todo lo que escucharon en este programa, vayan y lo cuenten. Cuéntenlo así como las abejitas andan de flor en flor, llevando el polen de una flor a otra. Así ustedes compartan todos estos conocimientos que hoy les compartí yo a ustedes, todos esos secretitos milenarios de la colmena y que día con día, semana tras semana, estaremos compartiendo con ustedes. Tendremos, como yo les dije también, gente muy interesante que nos venga de hablar también de otras terapias naturales, cómo consumir productos naturales que sean genuinos, que sean de verdad, porque ahorita es una corriente en el mundo que la gente está enfadada de las cosas sintéticas ya. La gente quiere curarse de manera natural, quiere consumir los productos naturales, pero no los encuentra en el mercado. De veras pongan mucha atención a esas mieles en el mercado ahorita que están adulteradas. El 90% de las mieles del mercado de Guadalajara están adulteradas o calentadas o tienen glucosa de maíz que es muy dañina, por eso es que no se recomienda a los diabéticos. Una miel puede ser consumida por un diabético hasta dos cucharadas cafeteras al día con moderación, pero puede ser consumida si es una miel virgen, una miel virgen sacada de los apiarios directamente, así como esta miel. Miren nada más qué cosa tan rica la miel, cómo no la va a recomendar uno, cómo no va a ser el invitado principal de una mesa la miel. Si nos ponemos a pensar que la miel de abeja estuvo presente en la faz de la humanidad, de veras sobre la tierra, desde que el hombre está sobre la tierra, de verdad. El azúcar vino a aparecer hasta el siglo XV, póngase a pensar si la miel no es de veras la pionera de los endulzantes naturales de la naturaleza, perdón, de la humanidad.